La decepción, la depresión y la soledad hicieron que William Burgos, de 55 años de edad, le colocara a punto final a su vida, colgándose con un cable desde el techo de la sala en la vivienda donde residía, ubicada en la avenida San Carlos, zona norte de Cincelejo. La intención de acabar con su vida días antes se la venía anunciando a vecinos y amigos cercanos, quienes creyeron que era juego como solía suceder. Incluso horas antes de suicidarse volvió a manifestar sus pensamientos y a la hora fue comprobado por vecinos que dieron la triste escena a eso de las 9 y 30 de la mañana. Momentos desgarradores se vieron en el lugar de los hechos por parte de familiares, quienes uno a uno llegaron al lugar. Según versiones del hecho, William Burgos vivía solo y permanecía afligido por problemas familiares. Dejó cuatro hijos quienes residen fuera de la capital de Sucre. Al parecer, su estado depresivo lo llevó a tomar esta fatal decisión, quien estaba en estado de alicoramiento. Burgos se desempeñaba como vigilante. El cuerpo técnico de investigación del CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver. Este nuevo caso de suicidio enciende las alarmas en la capital, Sucreña, ya que en menos de 48 horas, tres personas se han quitado la vida. Hechos que tiene conmocionado la ciudad. Telenoticias para estar bien informado.